Y ahora escuchamos a Iván Sopeño, técnico de la selección guatemalteca, hablando precisamente del tema de Freddy Thompson, también de Estefano Chincota, que se atrasó su retorno al país por un problema en la línea aérea, en la cual él había comprado su boleto. También tocará el tema de Ricardo Jerez, que viene lastimado. Recién tuvo participación Ricardo en la Liga Colombiana de Fútbol. ¿Jerez venía o viene con algún problema? Sí, eso tiene que hablar con el médico, anda con una molestia. ¿Le preocupa de alguna forma esto? Todas las lesiones preocupan, pero bueno, así están dadas las circunstancias, tenemos que ver, y el que tiene que jugar es el que está mejor, ¿cierto? Se atrasa un poco la llegada de Chincota por problemas en el aeropuerto. Sí, problemas de huelga de la compañía, así que no hay otra, hay que esperar.